Puebla muy especial a mis amigos de Chile de las Flores, ya están saliendo los toros para allá, van como ustedes pueden ver adelante, va leyenda guerrera, va su papá el azteca, guerrero azteca, va guerrillero, va guerrero imperial, va también proyecto de fe, va un toro nuevo que vamos a estrenar hoy, que le decíamos la fiera, va la garra de jaguar, pretalazo, va también el bastón, y va este toro que anda haciendo muy bien las cosas que se llama cromo, son 10 toros para la palomilla, de los muchachos a ver que tal nos van, me dicen que son muy buenos, yo nunca he trabajado con ellos, pero la verdad, estamos con toda la intención de trabajar bien con ellos, no tenemos por qué trabajar mal, les vamos a dar las condiciones, a los niños de Praga un saludo, a la gente de los niños de Praga, ya nos vemos primeramente ellos, vamos a empezar a las 8 de la noche, les tenemos una sorpresa, son 10 toros nacidos en Rancho de la Candelaria, y llevamos un toro, venganza para acá. Vamos a hacer un toro de regalo, un toro americano, que nos favore un amigo, don Felipe de Rancho del Parallón, de vendérnoslo, el toro causó mucha polémica en Iguala, fue de los toros que jugó mejor de las mejores jugadas, hay que dos nos vamos a meter en camisa de once balas, es decir que si ganó, que no ganó, el toro jugó muy bien, le dicen el taquicardio, así se le va a quedar, y va hoy de regalo, a la gente de China de las Flores, son 10 toros nacidos en Rancho de la Candelaria, y va este toro que se llama el taquicardio, toro americano que nos había gustado mucho, siéndole sincero, le habíamos venido siguiendo la huella por bastante tiempo, en varias jugadas de mi compa del Parallón, se dio la posibilidad, lo compramos, la idea es meternos las vacas, no ha habido, tenemos vacas aquí pegadas a los corrales, no han salido vacas alborotadas, la mayoría están cargadas, entonces, como no lo hemos ocupado como cementado, vamos a jugar de regalo el día de hoy, 10 toros nacidos en Rancho de la Candelaria, y el muñeco americano, taquicardio, allá nos vemos, primeramente Dios, China de las Flores, 8 de la noche, primer toro, saludos, gracias por la invitación a la gente de China de las Flores, a mi amigo Carmelo, ánimo, un abrazo.